Un caso preocupante. Una madre y sus tres hijas se salvaron de milagro luego de que la expareja y padre de las menores las intentara agredir nuevamente. Esta mujer vive en Bahía Ballena, en una humilde casita. La mujer interpuso una denuncia y le dictaron medidas como vivir fuera del Cantón de Osa, lo cual nunca respetó. La situación viene desde hace varios meses. Sin embargo, el último hecho se dio el sábado anterior a eso de la una de la madrugada, cuando unos gritos llamaron la atención de los vecinos que viven cerca de la expareja. El sujeto estaba con un machete en mano otra vez amenazando a su ex compañera sentimental, pues según los vecinos el agresor estaba muy molesto, en estado de ebriedad y hasta drogado, pidiéndole nuevamente a su ex compañera que volvieran de nuevo. Al tener la negatividad de la mujer, sacó el machete para agredirla y en ese momento su bebé de tres años metió su manita para defender a su mamá y resultó herida. Las otras dos niñas de 6 y 9 años, también hijas de ambos, al observar lo que estaba pasando salieron corriendo en medio de la oscuridad y entraron por la maleza pidiendo ayuda y gritándole a su papá que no matara a su madre. Las menores se perdieron y fueron encontradas escondidas horas después de lo sucedido. La madre y su hija de tres años fueron llevadas al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés para su respectiva valoración médica, donde permanecen internadas, ya que se encuentran muy afectadas por las agresiones físicas y verbales recibidas en los últimos meses por parte de su ex compañero sentimental. El tema, sí, es muy feo porque ya el pueblo se da cuenta de todo y hay que cuidar los vidas que tiene uno, que no salga. Nomás yo que tengo seis niños y a veces vienen aquí a la playa y no me sirve que un muchacho de esos viva así en la comunidad y además el pueblo ya está tomando medidas en que ya no le van a dar trabajo para aquí, para él, porque con el problema que hizo, que macheteó ese muchacho y le pegó a la señora y todo eso, y yo a la niña también, y ya es un desculpante de las cosas así, ves, entonces no se puede tener un individuo así en la comunidad, sí, y a ver qué hacen, qué hacen por él, porque no se puede así, ya dice. El sospechoso, al darse cuenta de su orden de captura, decidió entregarse voluntariamente, sin embargo, quedó en libertad por parte de las autoridades judiciales. El sujeto no es la primera vez que tiene problemas graves, meses atrás sacó un machete para agreír a un vendedor de pipas cerca del puesto de vigilancia del Minae de Playa Chamán.